Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Daram, diri, daram, diri, daram Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Gloria divina De esta suerte del buen tino De encontrarte justo ahí En medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz de tu mirada al lugar, benditos tus besos, cerquita del mar, mirada, oh, amor, amor, que bendita tu mirada, tu mirada, amor.